Y bien, presentamos entonces la columna de esta jornada. Bueno, arrancamos el lunes, otro lunes. Bien, me parece bien. Vamos a volver un poco el tiempo atrás y vamos a volver al 7 de abril. ¿Te acordás el lunes pasado? Estuvimos hablando del 6 de abril, que se conmemoraba y se recordaba el día de la actividad física. Sí, estuvimos con el profe Javier Balmaceda. Joaquín. Joaquín Balmaceda, sí. Hoy vamos a recordar el 7 de abril, que todos los 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud. Bueno, 7 de abril. Algo tan importante como la salud. Es muy grande. Claro, es muy amplio. Nos vamos a ir de a poquito metiendo y como acotando los términos para llegar hasta lo que es la nutrición en sí. Bien, bien, bien. Desde la salud en general a la nutrición. Pero bueno, nos vamos a ver que... Porque como todos los años y como todos los días de, tienen como un eslogan o un tema en particular, un mensaje que hace referencia para poder, en base a ese mensaje, generar estrategias o generar políticas que permitan resolver esto. Este año, en el 2019, marca o hace referencia a la salud universal. El Día Mundial de la Salud, bueno, dijimos que se celebra todos los 7 de abril y es como la Organización Mundial de la Salud, es la que organiza y conmemora esto y propone. Y bueno, este año el lema está enfocado en la salud universal, que sería la salud para todos y todas en todas partes. Bueno. Ahora vamos a ver bien qué sería salud universal. La cobertura sanitaria universal es el objetivo primordial de la OMS para lograr lo es crucial que todas las personas puedan tener la atención que necesitan cuando quieran que la necesiten y en el seno mismo de la comunidad. ¿Sí? Sí. Significa que todas las personas tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios de salud integrales de calidad, cuando y donde lo necesiten, sin enfrentar las dificultades financieras. O sea, no porque tengan cierto nivel socioeconómico haya diferencia con las personas. O sea, que haya equidad en la cobertura de salud. Bueno, y obviamente requiere la definición y la implementación de políticas y de acciones con un enfoque multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud, porque bueno, ya vamos a ver bien cuando la OMS define lo que es salud, y fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el bienestar. Bien. Millones de personas no tienen acceso a la salud, y eso lo sabemos. ¿Qué bien? Eso pensaba, sí, dale. Y bueno, se ven obligadas a elegir o a... O sea, no tienen este equidad o este acceso tan fácil, entonces es como que se llega a elegir entre la salud, la alimentación, la vestimenta. O sea, como que no existe una cobertura tal como para que la gente se despreocupe de esta parte de su... Sí, bueno, todo un tema, ¿no? El tema de la cobertura de salud, porque si bien te dicen que, bueno, un hospital es público y vos podés llegar a atenderte gratuitamente, siempre hay una mínima colaboración que hay que hacer, desde mínimas hasta planes. Y más allá de la mínima colaboración, hay ciertas atenciones o ciertas trabas que no llega y no lleva a una equidad o a una cobertura total. Total, claro, claro. Y siempre hay algo que falta. Bueno, según la OMS, la salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar, tanto físico como mental y social. O sea, no es solo la falta de enfermedad o alguna afección a nivel de bacterias o a nivel de enfermedades del cuerpo, sino hace referencia también a nivel mental y a nivel social, al entorno, no solamente a lo físico. La idea de salud puede ser explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala micro, que sería celular, que eso sería a nivel, como decíamos recién, bacteriológico y de enfermedades, y a nivel macro, que sería social. Bueno. ¿Sí? O sea, lo social hace referencia a las necesidades básicas insatisfechas, que sería de vivienda, de alimentación, de educación, a un entorno saludable, o sea, vivir en un barrio o en un pueblo o en una ciudad o en un lugar que genere salubridad, que no exista contaminación o que no existan situaciones de riesgo. A eso también hace referencia la salud. La salud, sí, por supuesto, el lugar donde uno también puede estar, ¿no? Que no es solamente estar bien de la piel, por así decirlo, o de la cabeza, sino también donde vivís, ¿no? El entorno. Entonces, no es solamente algo físico, individual, sino también es algo social. Social, sí, totalmente, totalmente. Entonces, tiene que existir compromiso de la sociedad en general, para que exista esta cobertura de salud y para que exista una salud verdadera en lo individual. Bien, el estilo de vida, el tipo de hábitos y las costumbres que posee una persona puede ser beneficioso, como también puede ser negativo. Por ejemplo, una persona puede tener una dieta o una alimentación equilibrada, puede vivir en un entorno de salubridad, puede realizar actividad física que permita una mejor salud. Y pueden existir personas, por ejemplo, que tengan riesgos que vayan en contra de su salud. Riesgos individuales o riesgos externos. Podemos, por ejemplo, fumar, vivir cerca de, no sé, de un basural. Si bien podés llegar a tener todo en tu casa, no sabés, capaz que te están fumigando la casa en algún lugar. Por ejemplo, no te estás dando cuenta, ¿no? Entonces, todas estas cosas pueden ser evitables y pueden ser transformadas y pueden ser modificadas para que mejore y para que se permita tener esta salud o esta cobertura de salud. Una estructura que tiene que ver también con políticas, ¿no? Con momentos en los que hay que tomar buenas decisiones, pero no a nivel ya de las personas, sino a nivel de nuestros representantes. Sí, exactamente. Tienen que existir políticas que permitan el acceso a una cobertura de salud, una cobertura completa. Claro, estamos hablando de algo que se debe construir, por eso también la Organización Mundial de la Salud propone. Y después cada país, con sus leyes, con sus representantes, adaptan. En nuestro país, para que ustedes también tengan en cuenta, se ha devenido un Ministerio de Salud a una Secretaría de Salud, para que lo tengan en cuenta. Claro, y eso es algo que perjudica porque no permite realizar las políticas adecuadas que permiten una cobertura universal. Básicamente, un recorte, ¿no? Un recorte en lo que se puede hacer, de presupuesto, para cosas que se pueden hacer, se las recorta, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo en este 2019. Exactamente. ¿Qué más tenemos sobre esto? Salud Universal es el eslogan de este año. Sí. Salud Universal. Salud Universal. Vamos, si nos empezamos a meter por ese lado, va a ser como una charla mucho más larga y más compleja. Así que nos vamos a desviar por el lado de lo que hace referencia a la salud en alimentación y nutrición. Bien, me parece muy bien, muy bien. Para no desviarnos. Está bien, son muchos caminos, ¿no? Exactamente. Los que podríamos tocar, pero en este caso... La salud implica como muchas arestas y muchos aspectos, pero bueno, en este momento no vamos a ir por ese camino. Usted, señora, usted, señor, está escuchando en este momento a nuestra nutricionista que viene acá todos los días lunes, a su radio amiga, sí, la 107.5, y estamos con Mariana Gómez, la licenciada en nutrición. Bueno, entonces vamos a ir específicamente a la salud individual. Vamos a dejar de lado la salud social o la salud en cierta forma mental. Y vamos a ir a lo que es la salud del funcionamiento del cuerpo, de nuestro organismo, que obviamente va a depender de la nutrición y de la alimentación que tengamos durante nuestra vida. Seguramente, sí, sí. ¿Por qué? Porque alimentación y nutrición en realidad parecen lo mismo, pero son dos palabras que significan dos cosas distintas. Sí. A grandes rasgos uno puede hacer una diferencia, pero bueno, a ver cómo es específico. Vamos a ir específicamente a ver cuáles son las diferencias. Cuando hablamos de alimentación, la definimos como el conjunto de procesos que sufre un alimento desde su origen hasta su consumo. Todos estos procesos conforman la cadena alimentaria que van desde la producción, transformación, comercialización, conservación, preparación. Esta preparación puede ser como en el ámbito familiar o en el ámbito social, en un comedor. Bien. El servicio, o sea, el servido y el consumo. Procesos. Claro, la alimentación implica todo esto. La forma de alimentarse es un acto voluntario. ¿Sí? Sí. Cuando yo quiero alimentarme es algo que... Y debería de ser así, no estar obligados a comer en ciertos horarios específicamente. No, pero más allá de eso... ¿Uno cuando tiene hambre come? Cuando tiene hambre come y cuando no tiene hambre a veces también come. Pero... Es así. Es así. Pero bueno, la alimentación en realidad es algo que yo decido hacer. Bien. Y ya vamos a ver por qué digo esto, que es algo voluntario, a diferencia de la nutrición, que es involuntaria. Ah, muy bien. Por eso hago referencia a que la alimentación es voluntaria. Bien. Más allá del momento que elijo para comer, sino que es algo, un acto que yo decido hacer. Bueno, perfecto. ¿Sí? Bueno. Es algo... Por eso también, al ser voluntario, al ser voluntario es algo que se puede educar, algo que se puede ir modificando a lo largo de la vida. Bien. Podemos cambiar nuestros hábitos, podemos cambiar nuestro tipo de alimentación y nosotros vamos como generando hábitos a lo largo de nuestra vida porque estamos dentro de una cultura. Estamos dentro de un grupo social que nos va trasladando estos hábitos y estas costumbres de alimentarnos. Sí. ¿Sí? Obviamente ahí se puede modificar o hay modificaciones cuando por ahí existe alguna enfermedad o cuando existe algo que nosotros creemos o decidimos cambiar. Por ejemplo, cuando alguien se hace vegetariano o vegano y decide modificar su forma de alimentarse y cómo alimentarse. O por, bueno, obviamente en este momento lo que estamos sufriendo por procesos económicos que también nos obliga a modificar nuestra alimentación. Seguro. Seguro. Sí, sí, sí. Entonces todos heredamos o nacemos dentro de una cultura alimentaria. Aprendemos y compartimos creencias, conocimientos y prácticas asociadas a la alimentación de nuestro grupo social. Sí. Lo habitual es reproducir esquemas conocidos, o sea, nosotros vamos reproduciendo y vamos como transmitiendo hábitos que vamos aprendiendo, ¿sí? Eso es como la cultura alimentaria. Lo vital es reproducir esquemas conocidos, normas sociales que nos dicen cómo debemos, cómo deben ser nuestras comidas. O sea, qué comemos en Navidad, qué comemos en un cumpleaños, qué comemos cuando nos juntamos con ciertos amigos, qué come un niño. Qué se come para las fiestas. Exactamente. Tenemos ya como una conducta aprendida de distintos momentos de nuestra vida. ¿Cultura alimentaria se llama eso? Exactamente. Muy bien. Pero esto no es la composición nutricional, sino es algo más simbólico. Exacto. ¿Sí? Exacto. En esta parte es como que vemos algo más general de la alimentación y eso hace, o sea, eso diferencia la alimentación de la nutrición. ¿Por qué? Porque la nutrición es como el proceso así. La alimentación es desde el producto que se cosecha o que se produce hasta la boca, por fuera de la boca. La nutrición ya interviene de la boca hacia adentro de mi organismo. Esa sería la nutrición. Bien. Cuando llega el alimento a nuestra boca y se somete a la acción de las enzimas, de los fermentos y se descompone y, bueno, viene todo el proceso de absorción, de distribución de nutrientes para las distintas células. Y ya no es, o sea, eso ya es involuntario. Nosotros no decidimos a dónde va a ir el nutriente. Y cómo va a ir, si decidimos qué comer, pero no decidimos cómo el nutriente se aprovecha en nuestro organismo. Bien, bien. Entonces, la nutrición es involuntaria. Eso es lo que hacía referencia recién a lo voluntario y a lo involuntario. Está bueno, está bueno. Tampoco es educable la nutrición, porque no depende de nuestros hábitos, sino... Cómo va a aprender el hígado, el intestino a absorber de otro, ¿no? Es único, digamos. Exactamente. Entonces, eso no se puede modificar. La nutrición no se puede modificar y es involuntaria. Entonces, hay nutrientes que contienen los alimentos que nuestro organismo, nuestras células, los utilizan. Y eso permite que exista un buen funcionamiento de los sistemas, un buen desarrollo, y que todo funcione normalmente. Y dentro de los parámetros de salud de un organismo, ¿sí? Los nutrientes son sustancias que se encuentran, bueno, lo que habíamos hecho recién dentro de los alimentos. Y existen varios tipos de nutrientes. Que esto también ya lo hablamos varias veces, pero bueno, lo vamos a repetir. Los nutrientes serían las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas y los minerales. Y el agua también entraría dentro de un nutriente, porque obviamente, como hablamos la otra vez en otra columna, el agua es... O sea, somos la gran mayoría... Del tiempo somos agua. ...el gran porcentaje de agua. Pero después de lo que sucede por dentro ya es como cada uno, depende de cada cuerpo, ¿no? Y cada cuerpo también depende de qué es lo que come, digamos. Exactamente. Sí. Por eso nuestra alimentación la tenemos que hacer consciente. Y tenemos que transmitir a nuestros hijos, a nuestros pares, a nuestro grupo social, hábitos y conductas saludables que permitan una alimentación saludable y una salud en general del organismo. Y pienso que, mirá, ¿no? Por más que vos convivas con alguien con quien haces la misma dieta durante el día, que comes lo mismo, que haces el mismo menú durante las cuatro comidas diarias, no es igual el organismo, ¿no? Y no, no, no. Cada organismo tiene un metabolismo distinto y un funcionamiento distinto. Y obviamente la alimentación va a depender del sexo, de la edad, de la actividad que realice cada uno, del estado en que esté cada organismo también. Exacto. Pero bueno, el estado en el que esté cada organismo también depende de esto. Es como un círculo que obviamente la nutrición y la alimentación va a hacer a una salud general y la salud general, lo que hablamos recién, no solamente alimentación y nutrición, va a hacer a una buena alimentación. Excelente, excelente, excelente la aclaración. Buenísimo. Bueno, ¿por qué debemos analizar nuestra alimentación, como decíamos recién? ¿Por qué debemos tener en cuenta y hacer consciente qué alimentos estamos comiendo para tener una buena nutrición? Porque también acá interviene, o intervengo yo, en cierta forma, o intervenimos los profesionales de la salud para poder indicar o enseñar o transmitir qué es una dieta o cómo debería ser una dieta. Porque si no, podríamos comer de todo, con de todo y no tener, no sé si el control, pero no tener el conocimiento para ver qué estamos comiendo, digamos. Sí, lo ideal es conocer y saber qué estamos comiendo, de dónde viene. Y cuánta es la proporción también. Todo, por eso. Vamos a meternos bien, ¿cómo debería ser una dieta? Bueno, atentos, ¿eh? O sea, ¿qué es una dieta? La dieta es un conjunto de comidas y bebidas que debe tomar una persona para mantener una alimentación, una alimentación y una nutrición regular. Bueno. Normal sería. La norma dietética sería el conjunto de prescripciones e indicaciones difundidas por la comunidad científica y que evoluciona en función de los nuevos descubrimientos. Eh, pero, sí, sí, está bien. Sí, no me quiero interrumpir. No quiero interrumpir. Dale, dale. Distinta para distintos lugares. Claro, por eso. Obviamente, los hábitos alimentarios y los hábitos culturales ayudan y como que alcanzan una correcta nutrición. Bien. Obviamente, nuestros hábitos se van modificando con el correr y con la evolución industrial, sobre todo. Bien, bien, perfecto. Eso no significa que vayamos mejorando nuestra alimentación y nuestra nutrición. Me parece que al contrario. Lo que tenemos que hacer es tratar de volver a nuestra cultura originaria, a nuestra producción sin tanta industria y volver a los alimentos originarios, a la producción originaria, a la preparación originaria que... Que no tiene tantos conservantes, que no tiene tantos procesos industriales, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que como rescatar a nivel cultural y a nivel social esos hábitos para poder mejorar nuestra alimentación. Bien, bien, bien. Bien. Señora, señora, empiece con su huerto orgánica. Nunca es tarde. Huerto orgánica, incluir. La otra vez hablábamos también de incluir alimentos que no estamos acostumbrados a consumir, pero que nuestra tierra le produce. Bien. Cereales, legumbres, frutas y verduras. No sé, el otro día fui a comprar, por ejemplo, a la verdulería. Unas paltas para Vicente, que es la única verdura que come paltas. Ah. Entonces... Y la fruta que más le gusta es la frutilla. Entonces, como... Muy de temporada. Come muy poco, sí. Entonces, y vi frutillas. Ajá. A un precio desopilante. Entonces, digo... Bueno, se las compré porque es la única forma de que coma. Mirá. Pero no se debería hacer eso. Lo que hay que hacer es, en realidad, consumir y comprar frutas y verduras de estación. ¿Por qué? Porque son las que están a mejor precio. Sí. Porque son las que están más frescas. Sí. Las que están más sabrosas. Las que están mejor a nivel de pigmentos y de antioxidantes. No nutricionalmente, porque tiene las vitaminas, tiene los minerales. Pero a nivel de antioxidantes, por ahí eso sí se va perdiendo. Los pigmentos naturales. Entonces, la idea del consumo tiene que ver con tratar de guiarse por la naturaleza misma. Y no por la industria o por la fabricación, que obviamente eso nos lleva a corrernos y a consumir alimentos que no son habituales. Hay algo que, bueno, que ahí cuando nombrás las frutas, lo que es de estación, lo de estación, digamos. Increíblemente, la naturaleza los pone ahí y son muy útiles para esa época. Vamos, para el invierno, las de invierno. Exactamente. Para la de verano, las frescas de verano. Fijate que las frutas de invierno son generalmente los cítricos, que tienen muchísima vitamina C. Para combatir justamente las enfermedades del frío, ¿no? Las de más llegando al verano son las de hoja o las de invierno, por ahí, más las que tienen más carbohidratos, la papa, la batata, porque necesitamos para combatir el frío también un poco más de almidón y un poco más de... Bueno, obviamente la naturaleza es más sabia que nosotros. Muy sabia. Bueno, es un muy buen consejo hacerle caso. Bueno, hablando específicamente de la dieta, obviamente nosotros elegimos, más allá de nuestras costumbres y de lo que hemos aprendido, qué dieta hacer, porque también queremos o podemos modificar nuestra dieta en base a un objetivo. Si queremos bajar de peso, si queremos bajar el colesterol, los triglicéridos, si somos diabéticos y queremos mejorar nuestro nivel de glucemia, si somos hipertensos y tenemos que disminuir el consumo de sodio en la dieta, obviamente esto hace a que modifiquemos nuestra dieta. Pero eso no deja de lado lo que debería o cómo debería ser una dieta. Ya acabamos a cómo debería ser una dieta para todos en general, tengamos las patologías que tengamos o tengamos la cultura que tengamos. Bien, bien, atento. Entonces una dieta debe ser balanceada, completa y adecuada. Balanceada, completa y adecuada, bueno. Entonces, dentro de lo balanceado, completo y adecuado, vamos a hacer referencia a distintas características. Para que sea balanceada, completa y adecuada, la dieta tiene que tener variedad. Bueno. ¿Te acordás que el año pasado, que bueno, este año lo vamos a rever, hablábamos de los distintos grupos de los alimentos? Sí. Entonces, para que haya variedad, nuestra alimentación tiene que existir alimentos de todos estos grupos. De los grupos de la fruta y la verdura, de los grupos de cereales y legumbres, carnes, huevos, lácteos. Y dentro de cada grupo, tiene una variedad de alimentos que lo componen. Entonces tenemos que empezar a ver qué alimentos y empezar a variar entre estos alimentos de cada grupo. Bien. Sí, como decíamos recién, no solamente consumir arroz y fideos, que son los cereales que más consumimos, sino empezar a sumarles otros cereales, quinoa, amaranto, avena, alpiste. Un montón de cereales que no estamos acostumbrados a consumir, pero sí tenemos acceso a ellos. Sí, sí, eso sí, seguro. Variada también es hacer relación a los nutrientes que contienen estos alimentos. Bien. Donde sabemos que un 15 a un 20% tiene que tener alimentos proteicos, un 50 a 55 alimentos con carbohidratos complejos y simples, grasas entre un 30 y un 35% y bueno, también vitaminas, minerales y agua. Las grasas buenas y agua. Las grasas buenas, grasas malas también, porque tiene que existir un porcentaje de grasas malas, porque también hay enzimas y hay hormonas que se forman, por ejemplo, en base al colesterol. Ah, claro. Entonces tenemos que consumir colesterol. Bien. Entonces eso hace a la variedad. Sí, y eso, y cuando hablemos de las proteínas, no pensemos solamente en el bife de carne, sino todas las otras cosas que pueden tener. No, porque las legumbres tienen proteínas, los cereales tienen... A ver, proteínas se le llaman, como la otra vez ha dicho Joaquín, a la cadena de aminoácidos completa, que es indispensable para que el músculo se forme, por ejemplo. Pero todos los alimentos tienen aminoácidos. Los cereales, las legumbres, las frutas secas, algunas verduras tienen algunos aminoácidos. Entonces, la variedad va a hacer que nosotros combinemos todos estos alimentos y podamos formar una proteína completa. Perfecto. Sin necesidad de comernos un bife, un huevo o lácteos, que por ahí mucha gente no consume lácteos. Eso, eso, eso. Hay que buscar ahí en la variedad. Está buenísimo el concepto. Otra cosa es la frecuencia. O sea, la frecuencia con la que yo incorporo los alimentos. La frecuencia hace que yo pueda mantener un equilibrio hormonal y energético. Bien. Sí, la frecuencia con la que yo me siento o me preparo un plato o una preparación o un alimento. Que generalmente lo dividimos en cuatro. Bien. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Cada momento tiene su importancia. Y también obviamente tiene que ver con la costumbre y los hábitos de cada uno. Hay gente que el otro día en el consultorio llegó un niño de seis años que desayuna huevo. Ajá. Huevo frito. Un huevo revuelto o una tortilla con huevo o un huevo duro. Y hay gente que yo le digo que en el desayuno puede consumir un huevo y no está acostumbrado y se toma una infusión con galletita. Entonces, también tratar de eso, de buscarle la vuelta para incorporar cosas por ahí en distintos momentos. Una pregunta sobre eso, ¿no? Son cuatro comidas diarias, pero bueno, por lo general el desayuno tiene que ser entre las ocho o cuando uno se levanta. ¿Tiene que ser al horario o puedo comer más tarde de lo que dicen que es el mediodía, por ejemplo? ¿El almuerzo lo puedo hacer más tarde? No, en realidad la alimentación se adapta a la rutina de cada uno. ¿O tiene que pasar seis horas específicamente para volver a comer algo? No, tres horas. Tres horas. En realidad son cuatro comidas principales y dos colaciones. Pero nadie, a ver, no todos somos iguales y no todos tenemos la misma rutina diaria. Hay gente que trabaja de noche y duerme de día. Claro, claro. Entonces, no hace un desayuno a las ocho de la mañana, hace un desayuno a las siete de la tarde. Entonces, en realidad lo que hay que hacer es adaptar la alimentación al ritmo de cada uno. Perfecto. Yo no pretendo que una persona que trabaje de noche se levante a las ocho de la mañana a desayunar. Y se vuelve a acostar. Y se vuelve a acostar, porque no tiene sentido. Claro, claro, claro. Entonces, si vos tenés una actividad determinada en el día y tu desayuno es a las once, y bueno, tu desayuno es a las once y acomodarás el resto del día para tener un almuerzo, para tener una merienda. Lo importante es respetar y tratar de que esa frecuencia no sea un picoteo constante. O que pasen mucho tiempo sin comer, ¿no? Exactamente. O que no existe un ayuno prolongado. Tratar de diferenciar entre hacer el desayuno, hacer el almuerzo, y no comer todo el día una fruta a la mañana, una fruta al mediodía, una fruta a la tarde. O sea, tratar de que cada momento de comida tenga ciertos alimentos variados, eso también hace a una alimentación completa. Respetar los momentos del día y completar la alimentación o los nutrientes que yo necesito durante todo el día. Claro, sí, lo más importante que tiene que ser eso, tratar de satisfacer eso. Satisfacer los nutrientes sobre todo, porque si no después me empiezo a enfermar, se me bajan las defensas, tengo sueños, estoy cansada, no rindo bien, porque faltan determinados nutrientes que no los incorporamos. Sobre todo en los niños que están en etapa de crecimiento, una alimentación que no es variada, que no es completa, después tiene repercusiones. Día mundial de la salud, salud, nutrición, alimentación, dietas. Bueno, vamos con otra característica que debe tener una dieta, tiene que ser moderada. Bueno, hablamos de balanceada, completa, adecuada y moderada. No, en realidad lo que dijimos es que una dieta debe ser balanceada, completa y adecuada. Para que sea balanceada, completa y adecuada, tiene que tener variedad, tenemos que respetar la frecuencia, tiene que ser moderada. Acá vamos a qué hacemos referencia con moderada. Bueno. El organismo tiene una cierta capacidad limitada de asimilación, de utilización de energía, de utilización de nutrientes. Entonces tenemos que tener en cuenta la capacidad de cada organismo para poder realizar la ingesta de determinados alimentos. ¿Cuesta mucho calcular eso? No, hay formas, a ver. ¿Alguna fórmula? Sí, a nivel nacional hay tablas que indican, porque esto va también, porque la dieta tiene que ser acorde a la edad biológica. Bien. Entonces, cada grupo etario o cada situación biológica particular como una embarazada. Ah, en infancia, pensaba, claro, bueno. La infancia, la vejez, la lactancia, la embarazada, o sea, la edad etaria y situaciones particulares de cada persona o de cada situación. Hay una indicación específica de vitaminas, de minerales, de porcentajes de proteína. Una persona que hace un entrenamiento intenso o es deportista o se dedica al deporte, un futbolista, un tenista, un nadador, tienen una dieta particular acorde a su actividad física. Entonces, hay indicaciones específicas de cuánto necesita una persona embarazada en relación al hierro, en relación a la energía, en relación al calcio, en relación a los determinados nutrientes. Entonces, como nuestro organismo hay ciertos nutrientes que no los acumula o que los acumula como grasa, tenemos que tener una moderación de acuerdo a cada organismo. Bien, bien, bien. A eso hace referencia con la moderación. Un niño necesita por ahí hasta 3.000 calorías por día. Un adulto con 2.000 calorías es suficiente. Un anciano puede tener hasta 2.300, 2.400 calorías. Entonces, eso es lo que va variando la indicación y la moderación que necesita cada organismo. Perfecto, perfecto. Un deportista por ahí puede consumir 4.000 calorías, de acuerdo, si está en una etapa de entrenamiento, si está en una etapa de... Entonces, a eso llamamos la moderación. No es que todos tenemos que consumir la misma cantidad ni que moderar sería que todos consumamos 2.100 calorías. Está bien. Si no, adaptarlo al organismo de cada uno. Perfecto, perfecta la aclaración. Igual que la dieta también tiene que ser acorde a la idea biológica o a la situación particular de cada persona. Bien, bien. Lo que decíamos recién. Entonces, hay indicaciones específicas de cuánto debemos consumir y eso deberíamos respetarlo. Y respetando por ahí, teniendo en cuenta qué necesito yo de nutrientes, de determinados nutrientes, voy a poder determinar y hacer el cálculo de qué alimentos van a cubrir eso. Está bien. Sí. Y cómo ordenarme y organizar mi dieta. Si tuviéramos que hacer un paso, una vuelta, una mirada hacia el pasado, ¿vos decís que antes se consumía más o menos? Porque esas tablas me imagino que irán variando con el transcurso de los años. ¿O siempre será lo mismo? Se consumía distinto, no más ni menos. La fuente de donde venían los nutrientes era distinta. Por ejemplo, nosotros ahora consumimos, los carbohidratos que consumimos vienen de los fideos o de las pastas. Antes venía de las legumbres y de los cereales enteros, por ejemplo. De los guisos, de... Entonces, por ahí la idea es volver a ese consumo más básico, menos industrializado. Que pase lo menos posible por la industrialización y por la modificación industrial del alimento. Y consumirlo más desde su materia prima, desde su primera forma sería. Perfecto. De esa forma los nutrientes van a estar no tan transformados y por ahí no se pierde tanto nutrientes. Perfecto. O no están tan modificados. Estamos hablando con Mariana Gómez en nuestra columna de los lunes, aquí en Nutrición con Voz. Así. ¿Qué nos queda? Bueno, no. Cerrar nomás con esta... Tener en cuenta la diferencia entre nutrición, alimentación. Ser conscientes que nosotros podemos modificar nuestra alimentación. Y que dieta no significa solamente restricción de calorías. Claro, hay una búsqueda ahí de cada uno. Ahí también está la búsqueda de cada uno, de poder sentirse bien. No solamente físicamente, tiene que ver también la cabeza de uno. Pero eso, al alimentarnos, al comer las cosas, que lo hagamos conscientemente, que lo disfrutemos. Porque no hay nada más rico que eso, que morfar. Pero de manera equilibrada, me parece. Sí, que cuando cada uno elija su dieta, tenga en cuenta estas características que tiene que tener variedad, que tiene que ser balanceada, completa y adecuada. Y bueno, tener en cuenta la variedad, la frecuencia, la moderación y en qué momento de mi vida estoy yo para poder tener una buena alimentación y nutrición. Y bueno, obviamente que desde para permitir esto o para colaborar con este eslogan del Día Mundial de la Salud, estamos acá, estamos desde el Centro de Salud o desde el consultorio donde tengo yo, o desde los equipos de salud tratando de permitir esta salud universal y la equidad en la salud para todos. Profesionales de la salud, señoras y señores, existen y están aquí en la radio también. Gracias Mariana. Cerramos nuestra columna de YouTube.